¿Qué les cuento? Estuve tal cual en mi primer partido de béisbol. Sí, así es. Después de bastante tiempo, aunque usted no lo crea, y que en Torreón Covila tenemos una sala de béisbol y en la cual, pues nada más de una vez de niño, ahora, bueno, no termine. Anteriormente no lo había terminado, ¿y por qué digo esto? Antes, cuando yo era niño, tal cual iniciamos desde la primera... bueno, para empezar, el béisbol es por partes, son nueve rondas, en la cual obviamente cada... son los strikes, los sacan, las bolas y así, ¿no? Entonces, pues cuando yo era niño nada más fuimos a las primeras tres rondas. A mi madre la aburrió y nos fuimos y no vimos el partido completo. En este caso, porque fue misma cuestión, dijimos, oye, ya no alcanzamos. Le dije, no, 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 no. Al contrario, si alcanzamos a ir al partido de béisbol, ¿por qué? Son nueve rondas. Iban como para el tercero. Estaban jugando los diablos, que eran los del equipo de aquí, de México, y el otro equipo que no tengo ni puta idea quién era. Pero iban perdiendo. Y de hecho, no sé qué onda con todos los estadios de béisbol, pero creo que nada más van al chupe. O sea, van a ponerse hasta acá. Y lo chistoso de esto es que... este tipo... Saludos si es que llega a ver este video. Me invitó dos cervezas. Y lo chistoso de esto es que... el momento de que él estaba buscando como... pues pedía una cerveza y toda la cuestión, pues no... los vendedores lo ignoraban. Y yo dije, ok, este... iba al fucho con mi cuñado. Y dije, ah, pues ya me la sé. Tienes que hacerle... sé que es el mal gusto, hacerle... chiflarle eso y decir, ¡eh, compa! O sea, y hacerle así para que te hagan caso. Entonces, por ende, el chico... bueno, el señor que venía con su hijo, dijo, ah, pues gracias. Toma. Yo ve como que... Ah, no, 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 así estamos bien. Gracias. O sea, no... Yo haciendo la obra del día. No, 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 no. Ahí está una. Y yo me entiendo, ¿no? De que iba a manejar, que no sé qué, porque que no manches, esa era la me chingué básicamente. Entonces, o sea, yo nada más via por una. Y aparte, pues no puedo por la cuestión de que ando como monocricoso por mi cuestión de salud, que la piedrita que tengo en el niño no sale. Y así, pues, creo que... tanto el señor y yo éramos los únicos que estábamos viendo el partido. Su hijo no lo entendía y le estamos explicando cómo era la cuestión de el boteador, el pitcher, el catcher y todas esas cuestiones. Ya, lo que voy con esto después de tanta faramalla es que sí, eh... Si a ustedes les lleva la atención ir al béisbol, vayan. Si realmente no lo entienden, vayan. Es un desmadre lo que se hace ahí. Hay cámaras que tal cual buscan de, ah, mira, se parece a Panchito y ponen la imagen de Panchito y luego te ponen a ti. Ah, mira, se parece a... a Juancho. Pum, ponen Juanchito y te ponen a ti. O sea, y se ve así, se pone el cotorreo chido. O sea, muchos van más al cotorreo que a ver simplemente el partido. Pero, 100% recomendado, vayan a un partido de béisbol. Sé que llevo mucho tiempo sin subir video en este medio, en YouTube. Créanme, eh... quiero subir más fan-ups, pero no tengo gente que me ayude. Así que, pues, está cabrón a ser. Por ejemplo, en el caso del... creo que es el que más views tiene. El... donde D habla con Heavy, no, donde D habla con Glam, bueno, Glam habla con D, era yo. O sea, los tres, el papá de Glam, Glam, y D era yo. Esa cañón. No, me he vuelvo como Patricia. Pero sí, espero, pues, que les guste mi contenido, lo que estoy haciendo. Vienen obviamente más cosillas, vienen fan-ups, vienen más por el estilo. Nos vemos en la siguiente. Pórtense bien, y sin aportar mal, inviten. y sin aportar mal. Y sin aportar mal. Y sin aportar mal.